Querido compañero ministro, a todos los pequeños y medianos comerciantes que están con ustedes en esa asamblea de trabajo, hay arrendadores también, hagamos funcionar la economía bajo la ley, bajo las reglas de una economía productiva verdaderamente y logremos el milagro de un florecimiento económico que beneficie a toda Venezuela en los meses y años que están por venir. Entonces, adelante Ricardo Molina, infórmale en cadena nacional a toda Venezuela los resultados de ese primer encuentro de trabajo. Sí, presidente, bueno, efectivamente estamos aquí en el Salón Junín, ya tenemos casi tres horas reunidos con unos 107 compañeros, compañeras, que forman parte o bien son propietarios o son inquilinos o administradores de centros comerciales y hemos discutido el contenido del decreto que usted dictó el pasado viernes, el enfoque que cada uno desde su visión tiene respecto a la actividad comercial, a sus experiencias en cuanto a cómo se han venido desarrollando durante estos años y ya hemos comenzado a escuchar propuestas para ir camino hacia la propuesta de ley, una ley que debe ser integradora, una ley que debe ser estimulante al comercio sano, una ley que debe ser incluyente, de manera que todos se vean allí reflejados. Uno de los mayores llamados, observaciones que han hecho quienes aquí están hoy tiene que ver con el tema condominial, las formas como se maneja el condominio, también sobre el tema de la determinación del canon de arrendamiento, la visión de trabajo conjunto, hay la idea, la propuesta de que la ley que estamos construyendo tienda a que los conflictos se puedan resolver con la ley en la mano entre los participantes directamente y el gobierno revolucionario, las instancias del gobierno revolucionario que tienen que ver con el tema intervienen sólo cuando hay conflicto o cuando hay desacuerdos. Entre todos hemos estado revisando todos estos temas, diferentes visiones, diferentes propuestas, pero entre todos dispuestos a trabajar en conjunto para garantizar que el comercio que se desarrolla en Venezuela sea cada vez más un comercio sano, un comercio transparente, conveniente, tanto para distribuidores, productores, comerciantes y el pueblo en general, que finalmente es el consumidor de los bienes que se expenden en todos estos centros comerciales. También hemos dicho y hemos acordado, esta es la primera reunión de varias que debemos sostener con la mayor cantidad posible de comerciantes, tanto propietarios como inquilinos, de los administradores de centros comerciales para considerar cada una de estas visiones y entre todos construir la propuesta que conjuntamente nos lleve a un acuerdo nacional en esta materia que ha sido su instrucción, presidente. Acá les hemos dicho, vamos a estar quizás un par de horas más discutiendo y finalmente de acá saldrá un cronograma de reuniones posteriores para seguir avanzando en esta materia de acuerdo al mandato que usted ha dado para seguir apoyando a quienes comercian de manera sana, rectificar los errores que se han cometido e ir construyendo cada vez más un sistema comercial que funcione para propietarios, para inquilinos, para consumidores, para todo el pueblo venezolano, presidente. Bueno, muchas gracias Ricardo, estaba viéndote y escuchándote atentamente y también viendo la cara de los invitados especiales de esta asamblea de trabajo. Yo les voy a hacer una reflexión, quizás algunos de ustedes no me quieran a mí o no nos quieran a los revolucionarios, quizás, vi caras largas ahí, está bien, no importa, somos venezolanos igualitos o vivimos en este país igualitos y nos regimos por esta ley. Aquí está la ley de todos. Me quieran ustedes o no me quieran, ¿verdad? Sean arrendadores o arrendatarios. Más allá de los cariños políticos que nos tengamos, hay un país que hay que respetar y unas reglas económicas que hay que desarrollar. Si ustedes aceptan mi ayuda, yo los voy a apoyar. Somos gente de buena voluntad, de buen corazón. Yo no les voy a pedir que se inscriban en el PSUV, ni en ningún partido, ni que voten por mí. No me interesa. Les voy a pedir que respeten a los consumidores. Eso es lo que les voy a pedir. Que respeten a un pueblo, que al final son ustedes mismos, porque son sus vecinos, son sus compañeros, sus amigos, sus familiares, y que vayamos regularizando en un punto de equilibrio necesario a la economía. Las encuestas dicen, estudios de opinión aquí en Venezuela, que inclusive la encuesta de juventud que se hizo, 10 mil encuestas de juventud, un estudio muy serio, que un 60%, 65% de la población venezolana cree en el socialismo como sociedad humana, futura, y un 29, 30% cree en el capitalismo. Yo le digo a los que creen en el capitalismo, está bien, crean en el capitalismo, los respetamos, es una sociedad democrática la que tenemos, pero ni siquiera el capitalismo de hoy por hoy en el mundo llamado desarrollado del norte funciona sin reglas de juego. No funciona, ustedes saben, muchos de ustedes conocen el mundo y saben las reglas de juego que hay para vender un producto, primero para hacerse comerciante. Ay, Dios mío, pasan mil cosas para tener la licencia de ser comerciante. Segundo, para mantener la licencia de ser comerciante. Tercero, para fijar las tasas de los precios, ganancias, en todas las cadenas de la economía, de todos los rubros, productos y servicios. Pregúntense ustedes, que me escuchan, más allá de esta asamblea, pregúntense ustedes, ¿cómo llegó ese capitalismo en Japón, en Alemania, en Francia? Estoy hablando del capitalismo, para los que creen en el capitalismo, nosotros no creemos en el capitalismo, creemos que el capitalismo es una expresión anti-humana de la existencia de la sociedad. Bueno, pero es cuestión de tiempo, pues, que surja una expresión verdaderamente humana, y creemos que es el socialismo, basado en los principios de Cristo, y basado en el proyecto, el ideal de Bolívar, y en el ejemplo que nos dejó Chávez. Esa es nuestra visión doctrinaria, filosófica, histórica. ¿Cómo llegó, hago la pregunta otra vez, Estados Unidos, Alemania, Japón, Francia, bueno, después de 150, 200 años de guerras, cayéndose a cuchillos, peleando, la ley antimonopolio, la ley antitrust, la ley de no sé qué cosa, y la otra, y la hoy, y después de todo el estudio, lograron reglas básicas de funcionamiento de la sociedad capitalista. Algunas de esas reglas básicas son violadas aquí en Venezuela. Esto lo digo para quienes creen en el capitalismo, más aún lo que creemos en una sociedad postcapitalista. Necesitamos entonces mantener equilibrios de todos los elementos componentes de la economía, desde el que produce, desde el que importa, del que distribuye, del vendedor final, del mayorista, del minorista. Y nosotros el Estado cumpliendo nuestro papel, regulando, controlando, apoyando, estimulando. Así que, yo de verdad, me alegro de que se dé ese escenario de diálogo social. Eso es un diálogo que estamos allí desarrollando. Y llamemos a diálogo a todo el mundo. Nosotros por las buenas somos excelentes. Somos la gente más buena que puede existir sobre el planeta Tierra, por las buenas, entendiéndonos, poniendo la palabra, bueno, como una ley, sobre la mesa, y la cumplimos. Empresarios pequeños, medianos de este país, me dirijo a ustedes. Todas estas leyes es para respaldarlos, para acompañarlos, y para tratar de buscar lo más rápido posible un punto de equilibrio sano en el funcionamiento de todos los elementos y eslabones componentes de la economía venezolana. Así que, bueno, compañero Ricardo Molina, te deseo éxito en esta reunión. Nosotros vamos a estar aquí en Miraflores. Dentro de dos horas, cuando ustedes terminen allá, trae todas las visiones, todas las propuestas. Este decreto ya está en fiel cumplimiento en el país. Vamos a hacer la ley, vamos a recoger las opiniones de todos, arrendatarios, arrendadores, expertos en la materia, para en dos semanas, tres semanas, recoger sus opiniones y buscar una ley equilibrada, una ley justa, que permita el desarrollo de la economía al mejor ritmo y al mejor nivel. Te esperamos por aquí, por Miraflores, una vez que termines por allá. Muchas gracias, buenas noches a todos ustedes y vamos a continuar entonces en esta jornada de trabajo. Un beso a todos y a todas y un abrazo.